Hola amigos de Atacupress.pe, seguimos con los recorridos desde Tokio, Japón, y hoy los llevo a Harajuku, el barrio que atrae miradas por la cultura pop y por su moda. En este video les presentaré la tienda oficial de Sailor Moon que se ubica en el centro comercial La Forêt en Harajuku, Tokio. Además les tengo otra buena noticia, ya se abrieron las inscripciones para el club oficial de Sailor Moon, así que les tengo un tutorial completísimo para que puedan inscribirse sin tener que dominar el inglés o el japonés. Ya en Tokio tienen varias formas de llegar a la tienda oficial de Sailor Moon, les voy a dejar el enlace con el mapa aquí abajito en la descripción, y mi recomendación es que tomen un tren hasta la estación Meiji-Jingumae-Harajuku porque van a poder llegar en solo 4 minutos a pie aproximadamente. Durante el viaje estuvimos dos veces en la tienda oficial de Sailor Moon y nuestra entrada favorita es la que está detrás de la calle principal, pero por cualquiera de las entradas al centro comercial van a encontrar una guía con los pisos y las tiendas que se encuentran en cada uno. Allí van a descubrir que la tienda de Sailor Moon está en uno de los sótanos. No se preocupen, no se van a perder, pero puede ser de que se sientan atraídos con las tiendas de moda que están en el lugar. Y por si tienen dudas, la tienda de Sailor Moon es muy fácil de encontrar porque luce el color rosado en todas sus paredes, además de que la decoración es hermosa. Y ya en la tienda tenemos dos ambientes. En el primer local tenemos todos los productos de temporada que suelen ser actualizados y re-stoqueados frecuentemente, necesarios para sus cosméticos, llaveros de todos los tamaños y diseños con sus personajes favoritos, incluso cepillos de dientes, bloc de notas, lapiceros y protectores para el celular. También hay peluchitos hermosos, collares con los trajes de la Sailor Guardians, llaveros de plástico, de metal y pines para decorar sus mochilas. En este primer ambiente también hay bolsos con diseños exclusivos, muñecas, discos y por supuesto DVDs de la serie. También van a encontrar pósters, calendarios del 2019, así como productos de belleza como polvos e ítems de cocina como estos tuppers que son para el evento. Eso no es todo porque toda la colección de mangas en japonés está a la venta para los fanáticos de Sailor Moon y también van a encontrar algunos descuentos. Aquí también hay otros ítems en exhibición que fueron parte de promociones anteriores con la publicación de algunos de los mangas. Todo el lugar es mágico. No puedo olvidarme de los cubiertos, los vasos y hasta la sartén de Sailor Moon. La decoración también es hermosa, está llena de los personajes de Sailor Moon. Y pues en el otro ambiente tenemos un espacio un poco más grande con la ropa licenciada, joyería, carteras que muchas veces superan los 100 dólares aproximadamente. Creo que en este espacio están los productos un poquito más caros, pero los más lindos también por cierto. Aquí mismo encontrarán algunos trajes estilo cosplay que están en exhibición, pero también al ladito van a tener las máquinas de gachapón con algunas sorpresas que vienen al azar de Sailor Moon. Amigos, ambos ambientes los van a dejar con la boca abierta por la organización, por la decoración y por supuesto algunos fans llegan únicamente para tomarse fotos. Y como vieron he grabado casi todo, no hay ningún tipo de restricción para imágenes o selfies o grabaciones en video. Otro punto a favor es que el personal de la tienda habla inglés, así que tampoco tendrán dificultades para comunicarse en ese idioma. Si son miembros del club, no se olviden de llevar su tarjeta porque así van a poder identificarse, acumular algunos puntos y ya saben que posteriormente podrían recibir algunos beneficios con sus compras. Si les gustó lo que han visto, no se olviden de apuntar la dirección que les estoy dejando por aquí abajo para cuando visiten Tokio, Japón en sus próximas vacaciones. Ahora, lo que esperaban, ya está abierto el registro para ser parte del club de fans de Sailor Moon y si ustedes están interesados en inscribirse, hoy les contaré todos los detalles. Pues aproximadamente hace tres años se creó el club de fans Pretty Guardians que cuenta con miembros de Japón y de todo el mundo. Casi todos los países de América Latina están habilitados para el registro y con su inscripción no solo tienen grandes beneficios, sino que también apoyan la serie de forma totalmente legal. Es una forma de decirle a Japón que nosotros, los fanáticos de Sailor Moon en Perú, México, Chile, Colombia y otros países de América Latina existimos y que estamos dispuestos a apoyar esta serie tan genial. Pero ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? La inscripción está aproximadamente $75, incluyendo los impuestos y el pago es anual, es decir, solamente un gasto al año. Los beneficios por el registro o la renovación son varios. Primero, les van a dar una tarjeta de identificación que tiene un diseño diferente cada año. La que ven en imágenes es la mía y yo solo tengo un año por ahora. En el 2019 tendrán al príncipe Endymion y a la princesa Serenity en la portada de la tarjeta. Cada año también tienen un regalo especial. Esta vez será un collar hermoso que tiene tres formas de uso. El año pasado fue reloj de comunicación entre las Sailor Guardians. Yo lo tengo y ya tienen el video en el canal de Otaku Press. Así que los que renuevan su inscripción como yo acabo de hacer podrán recibir otro regalito extra que este año es un set de cartas de la revista Nakayoshi de Kodansha. Y por supuesto, hay muchos beneficios más. La mayoría son para los que residen en Japón, pero recuerden que tenemos esa opción de visitar Tokio en algún momento. El primer paso es colocar su correo electrónico y una clave de como mínimo ocho dígitos. Luego van a verificar el correo electrónico que les ha llegado en su bandeja de entrada y hacer clic a ese enlace. Toda la información que les va a llegar va a estar en inglés y japonés porque nos vamos a registrar directamente desde la página web de Pretty Guardians Overseas que es únicamente para los fanáticos fuera de Japón. Este ha sido un cambio reciente para el club porque se ha dividido ambas páginas para Japón y para el mundo. Con la cuenta ya activada podrán llenar sus datos personales antes de hacer el pago. Se trata de su nombre completo, fecha de nacimiento, país de residencia, la dirección donde van a recibir todos los regalitos y por supuesto un teléfono móvil. Si le ponen continuar deben llenar los datos de su tarjeta de crédito que puede ser Visa o Mastercard, luego confirmar toda la información y finalmente se hace el pago. Luego van a recibir un correo electrónico donde se les confirma el registro y otro correo electrónico siguiente donde se confirma el pago realizado. Si siguen todos estos pasos entonces ya son parte del club oficial Pretty Guardians de Sailor Moon y con esta versión La Pagada también pueden acceder a videos exclusivos de la página web, revisar el periódico que sale entre dos y cuatro veces al año aproximadamente, que también va a estar traducido al inglés, así como otras secciones exclusivas de la página web. Y bueno, no se pongan tristes si es que no pueden pagar el pago de la membresía, porque si llegan hasta el registro de sus datos personales, luego pueden hacer clic en la sección Mi Página o My Page y pues van a poder acceder a otros beneficios que son bastante básicos, pero que aún así les puede ser de gran utilidad. El primero es el boletín de noticias que les llega a través del correo electrónico y que únicamente tiene información sobre el club y por supuesto sobre Sailor Moon. Otro detalle interesante que acabo de confirmar yo misma al hacer el tutorial es que cuando descargan la aplicación oficial de Pretty Guardians en su teléfono, sea Apple o Android, y se loguean con esta cuenta que no ha invertido en la versión de pago de la membresía, aún así pueden usar el juego móvil oficial de Pretty Guardians, que es bastante divertido y que yo se los reseñé en un video anterior que también lo encuentran en el canal de OtakuPress. Pero ojo, vale la pena mencionar que todo indica que el registro no está 100% completo si no llegamos a completar el pago, porque a pesar de que se crea la cuenta con el correo electrónico, no se indica un número de identificación, que es lo que nos va a permitir justamente los otros beneficios. Pero aún así me parece bastante útil para los que están curiosos sobre este tema y que quizás en algún momento se puedan animar a suscribirse a la versión de pago del club oficial de Sailor Moon. Tenemos dos videos que también están disponibles en el canal de OtakuPress sobre este tema y estoy por supuesto esperando sus comentarios sobre este tutorial sobre la tienda de Sailor Moon en Japón. Espero que me puedan dejar aquí sus opiniones. Muchas gracias por ver este video. No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón. En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino. También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más. Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos.